Grupo Cero Televisión ¡Eso, eso! ¿Cuántas mujeres yo soy un solo hombre? ¿Por qué están en contra? Yo soy una mujer verdadera Vamos a decirlo ¿Pero por qué los hombres no vienen a compartir con ustedes las ganadoras? Vamos a ver, quizás llegan tarde ¿Qué? Quizás van a llegar Ah, los chicos llegan tarde, es decir, vienen a una cita amorosa No vienen a una reunión Yo vine a una reunión, llegué 10 minutos antes Bueno La verdad vine antes Porque con la esperanza de que Carmen Salamanca Que a medida que pasan los años se olvida de mí Se olvida de que la saqué de la calle Ir a venir a una oficina No, no, no quiero Pero gracias por convidarme No, no quiero Viene el primero Me guardo para después comerlo todo junto Hola Perdón, dígame, dígame ¿Ves? ¿Ves? ¿No te llevó tarde? No 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 Ah, muy bien, muy bien Llegó Tres minutos antes Ah, muy bien Entonces, muy bien Eh, me retomaba, ¿qué decía? ¿Qué? Se ha pintado los labios, dice Muy bien No, porque me gusta el ambientador que hay aquí, me gusta Eso está bien Ambientador o ambientadora Bueno, que me llamaba Merasa ¿Qué? Que me estaban nombrando ¿Qué? ¿Cómo se dice? ¿El sándwich o la sándwich? Como usted quiera Hoy día que todo es el... ¿Esto es posible, la? El... No, no, pero... ¿Qué quiere? ¿Sándwich o la? Es duro No, no, no quiero Quiero jugar con las palabras Ah, vale Manuel Borja Santana dijo Y Juliet Gallego Hola a todos Es de Florida Hola, Juliet ¿En sol y hasta ahora? Florida Ah, Florida O Florida La Florida, el Florido Algunos viven en la Florida Otros viven en el Florido Según sean macho o en la Después o de la vaca Y el toro Es una cosa moderna Antes era la vaca Y el vaco El vino El vino Muy bien Bueno, a ver Ejemplo ridículo Dice Ahora todo el mundo Dice que es ridículo Lo de Lo de Feminismo liberal ¿No? Pero el grupo cero El primer día Que la ignorante esa Dijo Feminismo liberal Salió a decir Que queriendo decir Que era un ignorante Porque queriendo decir Feminismo libertad Es decir Feminismo para todos Dijo Feminismo liberal Que para la gente De dinero Para poco El liberalismo siempre fue para poco Que no es feminismo ¿Qué? Que no es feminismo No es feminismo Claro Así que es un ignorante Porque sigue repitiéndolo Gente que no aprende De los errores Mala gente Bueno Tenés Para aprovechar el tiempo Vamos a leer Un trabajo Que hicimos con Virginia Sobre La mujer En Irak En la época De Saddam Hussein Y en la época De Estados Unidos Para que ustedes vean Lo que le puede pasar A la mujer española No que porque consigue Algunas cosas Esas cosas quedan ¿No? Llega a ganar Casado Y el otro imbécil De Ese sí que es un imbécil Qué imbécil que es Y bueno Pero viste La gente La gente ama La gente ama A lo poco Para no envidiar Nomás a mí Me tenés que envidiar Hasta hacer mala sangre En cambio La masa Me olvidé el nombre Olvidarse un nombre Es una agresión ¿Cómo se llama el chico? El de Rivera Rivera Ah Y el de Vox Peor Bueno El delegado de Vox En no sé dónde Violó a dos chicos Sí Ah Sí Se le da Pus No La religiosidad de uno Y el maldecir de otro Y el derechismo de otro Realmente Si gana casado Y ciudadano Y vos La mujer pierde todos sus derechos Así que tengan cuidado Vamos a leerlo Es un trabajito Tonto que hicimos La situación de las mujeres en Irak La idea de los derechos Lo hicimos Nada más que para mostrar a la mujer española Lo que le puede pasar No lo hicimos porque nos gustó Irak O bueno La idea de los derechos de las mujeres llegó a Irak a principios del siglo XX Y se inició con la promoción de la educación de las niñas Poetas y escritores árabes empiezan a escribir sobre los derechos de las mujeres Hasta que en 1923 Paulina Hasson Escribe Leila La primera publicación de una mujer en Irak Su hermana Asma Zahawi Crea la primera asociación de mujeres llamada Club Despertar Promoviendo cursos de alfabetización Higiene Cuidado de los niños Y proyectos para el bienestar social ¿Qué año? 1920 23 Este club será cerrado por los clérigos Pero los avances alcanzados gracias a sus proyectos Hizo que en los años 40 Las mujeres en Irak tuvieran más derechos que otras mujeres del mundo árabe En 1932 Gran Bretaña concedió la independencia a Irak Pero continuó manteniendo sus fuerzas militares allí Y controlando las exportaciones de petróleo hasta 1958 Año en que un golpe de estado militar Derrocó a la monarquía sostenida por Gran Bretaña Y expulsó a los británicos de Irak Al año siguiente Se instauró el gobierno nacionalista de izquierdas de Abd al-Karim Qasim Que designó a la primera mujer ministra del gobierno iraquí Y aprobó nuevas leyes consideradas hasta hoy Las más progresistas del mundo árabe Sí, del mundo árabe y del mundo occidental Estas leyes fueron muy significativas para los derechos de las mujeres en Irak E incluían la edad mínima para contraer matrimonio 18 años Igualdad de derecho de herencia para los hijos y las hijas Hizo prácticamente imposible la poligamia Exigiendo que los hombres obtuvieran un permiso judicial Para poder tener una segunda esposa Y sólo se concedía en caso de que el juez Considerara que el hombre pudiera tratar a las dos mujeres por igual Pues sabe que eso me lo decía a mi papá Yo decía, ¿por qué tenía una sola mujer? Me decía, porque no puedo mantener a dos En 1963, otro golpe de estado militar derroca al gobierno de Qasim Y se vuelve a las medidas islámicas tradicionales Miren lo que son los cambios de gobierno Los siguientes 10 años, Irak es gobernado por dictadores La mujer en Irak en la época de Saddam Hussein En 1968, el partido Bats Árabe Socialista Que apoya el batsismo Una mezcla de nacionalismo y socialismo árabe Da un golpe denominado Revolución del 17 de Julio Que llevó al partido al poder Saddam Hussein jugó un rol clave en ese golpe Como vicepresidente del general Creó fuerzas de seguridad que controlaron los conflictos Entre el gobierno y las fuerzas armadas A comienzo de la década de los 70 Nacionalizó el petróleo y los bancos extranjeros Y más tarde, en 1979 Ocupará el cargo de presidente de Irak La igualdad de la mujer fue consagrada en la constitución de 1970 Y en 1971 Irak ratifica los pactos internacionales de derechos civiles y políticos Y los económicos, sociales y culturales Que ofrecían a todos la misma protección en virtud del derecho internacional Saddam Hussein quería que las mujeres iraquíes fueran educadas Formasen parte de la fuerza laboral y del panorama político Y que disfrutaran de los derechos en el matrimonio y el divorcio Rescata a las mujeres para construir un estado laico y moderno Y que las mujeres participaran en el rápido crecimiento económico del país En lugar de utilizar mano de obra extranjera Como se estaba haciendo en Arabia Saudita Impulsó los derechos de la mujer Educación obligatoria para las niñas entre 6 y 10 años Clases de alfabetización para todos los iraquíes entre 15 y 45 años Entre los que las mujeres eran un enorme número En 1982 Irak recibe el premio de la UNESCO por su campaña de alfabetización Y en los 90 la tasa de analfabetismo de la mujer en Irak Era una de las más bajas de la región Y se las apoyaba para asistir a colegios y universidades Para garantizarles un empleo Las mujeres fueron atraídas al mundo del trabajo Con políticas de igualdad de oportunidades Prestaciones de maternidad Guarderías subvencionadas Lo que estamos pidiendo en las manifestaciones El día de la mujer en España en el año 2019 Transporte gratuito Incluso vivienda libre La mayoría de los puestos de trabajo en la administración pública Eran ocupados por mujeres El 60% a finales de 1970 Podían trabajar como juezas, catedráticas o pilotos Sin dejar de ser madres Se hicieron respetables incluso para las familias tradicionales En 1980 se concedió a las mujeres el derecho a postularse Para un cargo político En 1984 el 13,2% de la Asamblea Nacional eran mujeres Se desarrolló una nueva ley del estatuto personal Se comenzó a castigar como un delito el matrimonio forzado La mujer podía solicitar el divorcio Si el marido no cumplía con las condiciones del contrato de matrimonio Y las madres divorciadas podían obtener la custodia de sus hijos Joséín creó la Federación General de Mujeres Iraquíes Batista ¿Batista? Sí, del partido base Cuando comenzó la guerra de Irán e Irak En 1980 Las mujeres eran la fuerza laboral en mayor número Dado que la mano de obra masculina fue a luchar a la guerra Pasó en Inglaterra Se creó la campaña nacional para aumentar la participación de la mujer En el proceso de desarrollo económico Las mujeres eran capacitadas para trabajar como auxiliares En la estación de gas Conductoras de autobuses Arquitectas Y médicas e ingenieras en el ejército Sin embargo La presión de la guerra contra Irán Llevó a Joséín a retirar las ayudas de las madres trabajadoras Y cuando termina la guerra Se las despide para que los hombres vuelvan a ocupar esos puestos Se inicia una campaña para que las mujeres se responsabilicen Del crecimiento de la población diezmada por la guerra Tener cinco hijos por marido La mujer en Irak en la época de Estados Unidos En 1991 estalla la guerra del Golfo Cuando la coalición internacional aprobada por la ONU Y compuesta por 34 países liderados por Estados Unidos Ataca a la República de Irak por haber invadido Kuwait Toneladas de bombas cayeron sobre Irak El estado de sitio económico impuesto por la ONU Mató un millón de personas de hambre De los que la mitad eran niños Irak se hunde en una fuerte crisis De la que las mujeres fueron las principales víctimas Aumentó el desempleo Y las mujeres eran las primeras despedidas En NASA, cuando la guerra Escribí una nota que cada nadie me da frota Porque soy invisible Por eso nadie me da frota Donde la guerra, dirá Había retrasado un siglo La liberación femenina Un siglo Sin saber todo esto Aumentó el desempleo Y las mujeres eran las primeras despedidas Las familias más pobres Mantenían a las niñas en el hogar En lugar de enviarlas a la escuela Y en 1998 El gobierno despidió a todas las mujeres De los organismos gubernamentales Sumido en una fuerte crisis de gobierno Hussein dio ciertas prerrogativas A los islamistas tradicionales Las penas para matar a una mujer Por honor de la familia Pasaron de 8 años a 6 meses Los hombres podrían casarse por segunda vez Sin consentimiento de la primera esposa Y se aprobaron leyes Que prohibían a las mujeres Casarse con extranjeros Y viajar solas En 2000 Las mujeres habían perdido Casi todos los derechos conquistados Y aumentaron los asesinatos por honor En el año 2003 Estalla la guerra de Irak Bautizada por los Estados Unidos Como Operación Libertad Iraquí La excusa de George W. Bush Para atacar Irak Fue la falsa acusación De poseer armas de destrucción masiva Estados Unidos invadió el país Y a día de hoy No ha retirado por completo sus tropas Bajo la tutela de Estados Unidos Se instaló un gobierno provisional Se celebraron varias elecciones Y se redactó una nueva constitución Que terminó con los principios laicos Del régimen anterior Mientras tanto El país entró en un sangriento conflicto Que derivó en guerras Entre facciones religiosas y étnicas Y una creciente inseguridad La invasión estadounidense Entregó los derechos de las mujeres Dice la defensora de los derechos de la mujer en Irak La constitución no protege a las mujeres Ni sus derechos básicos Y culpa a los Estados Unidos De eludir su responsabilidad De ayudar al desarrollo De una democracia pluralista En su lugar se implantó Una teocracia de corte fascista Que llevó al país otra vez a la edad media Los hombres pueden casarse con niñas de 9 años Las mujeres no pueden salir de la casa Y la violación deja de ser delito Si el delincuente se casa con la víctima Las mujeres han intentado ser activas Pero no han recibido los apoyos que se les prometieron En lugar de eso Las mujeres fundamentalistas del gobierno chií Aprobaron la ley islámica Las mujeres Que cancelaba las leyes de familia Que existían hasta el momento La nueva ley prohíbe a las mujeres Salir de su casa sin pedir permiso A sus maridos La custodia de los niños sería dada A los hombres después del divorcio Y los hombres serían libres De tomar varias esposas Según algunas mujeres iraquíes destacadas Esta ley nos puso en una situación peor Que la de las mujeres de Afganistán Antes de la ocupación estadounidense Con la invasión estadounidense 10 millones de iraquíes Viven en la pobreza absoluta La mayoría mujeres cabeza de familia Sobreviven mendigando La inseguridad y los traficantes de niñas y mujeres Dificultan poder ir a la escuela Una niña de 11-12 años cuesta 30.000 dólares En el mercado del Golfo Pérsico Y 2.000 si no es virgen Las mujeres con estudios universitarios No encuentran trabajo Los siguientes años fueron de luchas de los conservadores Para que la mujer no adquiriese derechos A pesar de la reivindicación de mujeres activistas Y de que los Estados Unidos Era en principio defensores de aumentar el derecho de la mujer Pero debido a presiones de los grupos conservadores iraquíes Siempre quedó en papel y nunca llevado a la realidad En 2007 Estados Unidos reconoce que su estrategia para la reconstrucción de Irak Había fracasado Cuando se les preguntó a las mujeres acerca de los mayores problemas en Irak Las respuestas más comunes fueron Disponibilidad de vivienda Aumento de los precios Falta de seguridad Y la ocupación y presencia de Estados Unidos Después de la ocupación del país Dicen Todo es más precario No hay ayudas del Estado Y la esperanza ha desaparecido Cuando las tropas estadounidenses entraron en Irak Pensamos que sería una gran oportunidad para las mujeres iraquíes Para que se comenzara a escuchar su voz Pero estábamos equivocadas Y ha ocurrido lo contrario Y estamos perdiendo terreno día a día Un estudio de 2015 Asegura que a pesar de que el gobierno Supuestamente reserva el 25% de los escaños a mujeres Cuando las organizaciones gubernamentales se lo exigen Se ríen de ellas La guerra civil que continuó en Irak Hizo que muchas mujeres políticas Activistas y civiles Sufrieran violencia Y fueran asesinadas por no ser suficientemente islámicas O por no adherirse al buen código de la vestimenta islámico Los grupos islamistas conservadores Empezaron a dar las ayudas que el Estado no daba Como forma de atraer a las mujeres Y de presionarlas hacia las medidas religiosas Lo que provocó más radicalismo contra las mujeres Que no seguían esas normas Los actos de violencia contra las mujeres Que no llevan el velo Se han triplicado desde la invasión de Estados Unidos La asistencia a la escuela cayó en picado Muchas mujeres dejaron de trabajar No tienen asistencia social Y la policía trata a las víctimas de manera indiferente E incluso hostil Mujeres y niñas son objeto de violencia De grupos insurgentes Milicias, soldados y policías Los grupos insurgentes atacan a mujeres políticas Periodistas, activistas y funcionarias Y a aquellas mujeres que consideran de comportamiento inmoral O anti-islámico Por ejemplo, por no usar el velo Esto hace que las mujeres se queden en casa Hoy, los derechos de las mujeres están muy amenazados en Irak Los titulares de los periódicos hablan por sí mismos Los asesinatos en serie de mujeres destacadas Conmocionan a Irak Rafif al-Yaseri Rasha al-Hassan Tara Fares Suad al-Ali Abatidas a tiros en plena calle Todas ellas mujeres iraquíes reconocidas públicamente Suad al-Ali Activista por los derechos humanos De 46 años y madre de 4 hijos Encabezó las protestas en Basora Por la mala calidad del agua Que hace casi imposible la vida allí Y había llevado a la hospitalización A más de 30.000 personas Rafif al-Yaseri Reconocida cirujana plástica A la que las televisiones habían apodado como La Barbie de Irak Y Rasha al-Hassan Dueña de un reconocido centro de belleza Fueron asesinadas con un día de diferencia En sus propias casas En ambos casos El gobierno relacionó sus muertes Con causas familiares y personales Tara Fares Finalista en Miss Iraq 2014 Una influencer estrella de las redes sociales En Instagram supera los 2 millones y medio de seguidores Y se ha convertido en un personaje muy popular Entre los jóvenes para los que era un ídolo No hablaba de política Publicaba fotos suyas Maquillada Con nuevos peinados y modelos Mostraba sus tatuajes Sus nuevos trabajos Visitas a restaurantes y cafeterías De 22 años Cristiana De padre iraquí Y madre libanesa Había trasladado su residencia Al Kurdistán iraquí Pero viajaba a Bagdad Por cuestiones de trabajo Fue asesinada Mientras conducía su coche Por una calle de Bagdad Después de su muerte Un periodista de la televisión iraquí Llegó a publicar en Twitter Era una puta Y merecía ser asesinada Lo que muestra El pensamiento de un gran sector De la población en Irak Que piensa que la mujer No debe tener papeles influyentes Y mucho menos Cuando pueden incentivar A otras mujeres con su ejemplo Como Miss Iraq 2015 Shima Qasim Que recientemente Ha recibido amenazas de muerte Esta es la herencia Para las mujeres en Irak Tras la invasión de los Estados Unidos Y su campaña de libertad Firman Esparta Plus Periodismo de investigación Me parece un trabajo Super erudito Fenomenal Pero me gustaría saber Qué opina del libro La mujer del siglo XXI Opinamos Que la mujer del siglo XXI Si vota mal En las elecciones De abril Le va a pasar lo mismo Que a la mujer iraquí Ajá No Que no somos intelectuales No Ni profetas Somos supervivientes Somos poetas Y guanalistas Claro El libro La mujer del siglo XXI Ya dije lo que había pasado El machismo inconsciente De la mujer Hizo que ese libro Que está publicado Hace siete años No hubiera sido presentado Ajá Eso es una cosa Muy femenina El hombre esconde su pene Para que no se lo corten La mujer esconde sus obras Hoy hemos logrado Por fin Hoy hemos logrado Por fin Presentar el libro Por eso Gracias Bueno Sí Virginia Varela Sí Yo también Escribe Un aporte Sí El libro se titula La mujer del siglo XXI Una aproximación psicoanalítica Es este Un libro De la editorial Grupo Cero Publicado en el año 2012 En el que han participado Diecisiete autores Pertenecientes al Grupo Cero Coordinado por el doctor Miguel Oscar Menasa Director del Grupo Cero Y como editores El doctor Román Reyes La doctora Alejandra Menasa Y la doctora Pilar Rojas Es producto del curso Realizado en mayo de 2010 Por la escuela de psicoanálisis Y poesía Grupo Cero En colaboración con el EMUI Instituto Euromediterráneo De la Universidad Complutense de Madrid Algunos temas Algunos de los temas más importantes De los que trata el libro son Transmite pensamientos fuertes sobre la mujer a los que sostenerse El psicoanálisis El psicoanálisis La poesía La teoría del valor Las aportaciones de Freud De Lacan De Menasa Y de Marx Entre otros científicos y poetas Explica Cómo la sexualidad Cómo la sexualidad Va más allá de la genitalidad Cómo la feminidad Es una producción compleja Que cada hombre y cada mujer Deben realizar Y cómo lo femenino Ha estado tradicionalmente Más reprimido en la mujer Que en el hombre Al reprimir Esto se explica Pensando que Se escribe En posición femenina Todo escritor Para poder escribir Tiene que tener una posición femenina Es extraño Que en la historia de la humanidad Haya más hombres escritores que mujeres Es muy extraño Eso se debe al poder del hombre Sobre la mujer Porque si no la mujer Tendría que ser más fácil Para ella alcanzar la posición femenina Pero es más difícil Al reprimir Pensar en lo sexual En la mujer Se reprimió también Su pensamiento Habla de la escritura Como única posibilidad De la mujer De transformar La realidad histórica Nos hace pensar En el error Que supone Demandar igualdad Entre hombres y mujeres Puesto que el enriquecimiento Proviene de la aceptación De las diferencias Y de la pluralidad De todos los seres humanos Aceptar esa diferencia Parte y radica En la aceptación De la diferencia sexual Hay hombres Y hay mujeres Porque somos una especie Que se reproduce por sexuación Esto es Una especie mortal Defender las diferencias En un mundo Donde todo tiende A la globalización Y al pensamiento único Es una complejidad Es decir Requiere de un trabajo Entre otros Y si de lograr Igualdad se trata Es la igualdad En derechos sociales Y laborales Conseguidos por los trabajadores A lo largo de siglos De lucha Y reivindicaciones La que hay que exigir Puesto que un hombre Y una mujer Cuando desempeñan Una misma función laboral Son un trabajador Y debe recibir El mismo salario Hace un recorrido Por los diferentes Tipos de feminismo Y nos muestra Cómo el horror A la mujer Tanto por parte Del hombre Como por parte De la mujer Está en relación Con el momento infantil Del descubrimiento De la falta De pene en ella Momento en que Se retira La atribución De totipotencia A la madre fálica Que cae desprestigiada Porque no lo puede todo Y esto Le recuerda Tanto a él Como a ella Su propia carencia Su propia mortalidad Es la única carencia Del hombre No ser inmortal El hombre no carece de nada La mujer no carece de nada Pero Al carecer De la inmortalidad Y no No poder aceptarlo Porque Somos todos inmortales En que al no poder aceptar La mortalidad Enfermamos De esto De aquello Todos somos machistas Inconscientemente Y su expresión Es la vigencia De la sexualidad infantil Todos tenemos prejuicios Contra la feminidad Que para ser producida En todos los casos Requiere de un trabajo Para ser cultos El deseo Es una producción De ese trabajo Puesto que se produce Por interpretación Y eso Es lo que le permite A la mujer Ser deseante Pasar de la posición De objeto Que tradicionalmente Se le ha reservado Como una mercancía Que se podía intercambiar Entre hombres A la posición De sujeto deseante Yo tengo un relato Que El hombre Una mujer Se enoja con un hombre Y cae en brazos de otro Y ese otro hombre Lo primero que piensa Es ¿Cuánto dinero Me va a costar esto? Cada vez Que un hombre Conoce a una mujer La única pregunta Que se hace Es ¿Cuánto dinero Me va a costar esto? Quiere decir Que La mujer No es exactamente Una mujer La mujer Es como un vegetal Como un animal O como un esclavo Que se puede comprar Con dinero Es decir Que Hay que hacer Un recorrido Para que la mujer Sea una mujer Pasar de la posición De objeto Que tradicionalmente Se le ha reservado Como una mercancía Que se podía intercambiar Entre hombres A la posición De sujeto deseante Si la mujer Se hace cargo De su propio deseo Por ejemplo Saber que sus celos No son celos Sino deseos Esto le permitirá Someterse a su propio deseo Y no ser El objeto De deseo Del otro En el campo social Aceptarse como sujeto Deseante Le permite pasar De la reproducción A la producción Esto es De ser únicamente Madre transmisora De ideología A poder Construirse también Como una mujer En la cadena De la producción Y el goce Pero la mujer Piensa Que si habla Y escribe Se acabó El enigma Y si se acabó El enigma Tendría que hacer La revolución Porque sin enigma Se vería El verdadero sometimiento Que padece La mujer En la cultura De hecho Miren ustedes Que llamativo Este es un libro Que presentamos Siete años Después de su publicación Cuando la primera edición Ha sido agotada Y se ha realizado Una segunda edición De la obra ¿Por qué hemos tardado Siete años En presentarlo? Quizás la respuesta Es que la mujer Es así Pero también Podríamos Podríamos preguntarnos ¿No será acaso Un efecto De nuestro machismo Inconsciente? ¿O es que no queríamos Develar El enigma? El planteamiento Del libro Es que la única manera De romper La sobredeterminación Económica Y sexual Es escribiendo Porque cuando la escritura Nos atrapa En su devenir Salimos de la sobredeterminación Escribimos Y producimos Hablando Y escribiendo A la mujer Se le abre El mundo Del trabajo Del dinero De la creación En el capítulo Hay un capítulo Que habla De la mujer De la posición De la mujer En la salud Y se pregunta ¿Por qué la mujer Vive más? Y Menaza dice En ese capítulo Que la mujer Nace a la vida En el momento De la Que realmente En el momento De la menopausia La mujer Nace a la vida Cuando A una nueva vida Cuando la sexualidad Libre Se desliga De la reproducción Hay tribus Primitivas Que a los 50 años Le dan a la mujer De la libertad Puede hacer Lo que se le ocurra A los 50 años Hasta puede fumar De la tribu Que se yo Es decir Que se le da Por cumplida Una función Que la función Madre Ya la cumplió A los 50 años Ahora puede ser Una mujer También se dice Que se enferma Más de enfermedades Leves Y así va Elaborando Su muerte Y nos pregunta ¿No será Por cómo le hacen Vivir la menopausia Que se enferma? Algunos ejemplos De mujeres Profesionales Del siglo XXI En el campo Del periodismo El deporte El mundo rural La gastronomía Y la informática Cierran este manual Sobre la mujer Que no puede faltar En ninguna biblioteca Del que quiera libertad Para librarse De algunos prejuicios Que nos siguen Coartando En el siglo XXI Para otros Tan arraigados En el inconsciente Solo con psicoanálisis Podremos removernos Tendríamos que presentar A las ponentes Virginia Valdominos Psicóloga Psicoanalista Poeta Pintora Y bailaora ¿Si? Y hay dos o tres cositas Que no puedo anunciar Bueno La doctora Pilar Roja Especialista En Varias enfermedades Especialista En lo hueso Especialista De familia Que son carreras Diferentes ¿No? Y Una luz En las Enfermedades Psicosomáticas Que en realidad Son todas Las enfermedades Porque no se conoce Ninguna enfermedad Donde no intervenga El psiquismo De la persona Ninguna ¿Eh? Más diría yo Con el avance Del estudio De las De De los Mecanismos Defensivos Del sistema Inmune Se está dando cuenta Que el sistema Inmune Es el sistema Más frágil De todos los sistemas ¿Eh? El corazón Sigue la tienda Aunque tiene Un infarto Sigue la tienda ¿No? En cambio El sistema Inmune Es frágil ¿Y frágil Que quiere decir? Que no depende Tanto de la función Como el corazón Que depende Más de la función Que del psiquismo Del paciente Es cierto Que puede haber Infartos Psíquicos Es verdad Pero El corazón Sigue funcionando En cambio En el sistema Inmune Cualquier Pedacito De amor Cualquier pedacito De odio Cualquier pedacito Disminuye La capacidad Del sistema Inmune Podemos asegurar Que el sida El cáncer Y otras enfermedades Gravísimas Acontecen en el sujeto Cuando hay una Disminución Del sistema Inmune Es decir Todos los homosexuales Hacían porquerías Sin embargo Muy pocos Se enfermaron De sida No todos Si no ¿Cuáles se enfermaron De sida? Los que habían Roto con su pareja La semana anterior Los que habían Tenido el fallecimiento Del padre Los que habían Tenido un horror Psíquico Esos fueron Los que enfermaron De sida El resto No enfermó De sida A pesar de hacer La misma porquería Ven Ay Dios mío Si no está De acuerdo conmigo Dígamelo Y acá No, estoy totalmente De acuerdo Con usted ¿Cómo? Estoy totalmente De acuerdo Con usted Menos mal ¿Cómo las palabras Modifican El sistema Inmune? Claro Total Es un sistema Lábil Muy hábil Es decir En felicidad No hay bicho Que te pueda atacar No, no En serio En felicidad No hay parásitos Ni bicho Ni bacteria Que te pueda atacar En estado de felicidad En estado de felicidad Lo que pasa Que La felicidad Como dice Nuestro poeta Martín Es que se encuentra En el camino Del trabajo Y como hay Tanto desempleo Hay muy poca Persona feliz Presentación del libro La mujer del siglo XXI Una aproximación Psicoanalítica Hoy 8 de marzo Presentamos este libro De esta manera Celebramos El 8 de marzo Día de la mujer Trabajadora Con la presentación De un libro El libro Es el resultado Del curso Del mismo título La mujer del siglo XXI Una aproximación Psicoanalítica Realizado en mayo De 2010 Por la escuela De psicoanálisis Y poesía Grupo 0 En colaboración Con el Instituto Universitario Euro-Mediterráneo De la Universidad Complutense De Madrid A lo largo De la historia Han sido Muy diversas Las formas De pensar Lo femenino Muchos Los libros Escritos Este Es uno Entre Todos ellos Se trata De sumar Y de aportar Una manera Una mirada Diferente Al pensamiento Sobre la mujer Una mirada Que incluye El psicoanálisis Una ciencia Que por primera vez En la historia Le pide a la mujer Que hable Que sea La protagonista De su propia historia Que deje de ser Un objeto De deseo Para hacerse Un sujeto deseante Si, el grupo 0 Es peor que Freud Porque le pide A la mujer Que escriba Freud se conformaba Con que hablara Ahí empezó todo Porque eso hicimos Hablar Fuimos a la universidad Y dimos un curso Pero Hubo una segunda parte Porque como ya dije Pertenecemos al grupo 0 Y el grupo 0 Le pide a la mujer Que escriba Amigo No ha sido engañada Y aquí estamos En el camino De la liberación De la mujer De la conquista De los derechos Sociales Una mujer Que no necesita El permiso De nadie Para producir Su vida En todos los sentidos Una mujer Que rompa Los límites Pensados Para ella Y que sobre todo Rompa Sus propios límites Es cierto Que existe Discriminación social Que las mujeres Ganan menos Por realizar El mismo trabajo Que los hombres Que su carrera profesional Va a menor velocidad Donde la maternidad Supone en muchos casos Un obstáculo Que las exigencias Son mayores Como muestra El paradigma Goldberg Si se valora El mismo trabajo O discurso Dependiendo De quien supuestamente Lo haya realizado Hombre o mujer La calificación Es diferente Siendo mejor valorado Si se atribuye A un hombre Todo esto es cierto Es lo que Todo esto Es cierto Es lo que se conoce Como techo de cristal Los obstáculos sociales Pero que ocurre Con su techo De cristal interno Sus propios obstáculos Emocionales Que la mujer Presenta A la hora De incorporarse A la sociedad En ella También anidan Los prejuicios Que se han ido Produciendo A lo largo De la historia De la humanidad Ella también Se debate Entre ser Madre o mujer Entre ser Profesional O madre Y esposa Amantísima Capaz De sacrificar Su carrera Profesional Por amor Trabajar Por un salario Digno O trabajar Por amor Estas Y otras Cuestiones Anidan En todas Y cada Una De las mujeres Si no Hacemos El trabajo De modificarlo De cambiar De pensamiento Con trabajo Cuando todas Las celebraciones Vienen a reivindicar La igualdad Del hombre Y la mujer La revolución Feminista Este libro Lo que viene A plantear Es que Hombres Y mujeres Somos semejantes Pero diferentes No se trata De ninguna Reivindicación De algo Que le hayan Quitado A la mujer Ni se trata De una lucha Porque en una lucha Siempre hay vencedores Y vencidos Se trata De que cada una Produzca su propia Transformación Su propia liberación Que cada una Elija su propia Vida Cualquiera que sea Aprendiendo A sumar Transformando El O En Un Y Madre y mujer Profesional y mujer Artista y mujer Lo que quieran Vivimos Según está escrito En los libros Y nos habita La ideología Que de ello Se desprende Que en una sociedad Como la nuestra Corresponde Aunque nos sorprenda Con una moral victoriana Por eso Que les animo A leer Y a escribir Porque para que haya Una revolución Protagonizada Por la mujer Tiene que haber Una poeta Y la mujer Está fabricando Su poeta Dice Miguelos Carmenas Gracias Elena Trujillo La condesa De Málaga Espero que eso alcance Poeta Psicoanalista Sigmund Freud ¿Qué dice ella? Presentación De la segunda edición Del libro La mujer del siglo XXI Una aproximación Psicoanalítica El día 8 de marzo Del año 2019 Simund Freud No tuvo reparos Ni cedió en las palabras Cuando a comienzos Del siglo XX Dijo Que la bisexualidad Es un hecho De la naturaleza humana Haber nacido bisexual Es tan normal Como haber nacido Con dos ojos Ser hombre O ser mujer Es poco para el hombre Sin embargo La historia Ha sido más Del hombre Que de la mujer Por el modo De apropiarse De la misma Y de reprimir O eliminar Aquello Diferente a los modelos Ideológicos Establecidos por ellos Y que la mujer Ha contribuido A transmitir La mujer del siglo XXI Una aproximación Psicoanalítica Es un libro grupal Donde hombres y mujeres Con formación psicoanalítica Han dejado por escrito Materias en las que debe ser Repensada la mujer Y lo femenino El psicoanálisis Ha sido tomado Como un instrumento De lectura De otras lecturas Es decir Que el resultado Es totalmente distinto A lo que encontramos En otros libros Una nueva mirada A la mujer Desde la poesía Y el psicoanálisis En el año 1971 El grupo 0 Inicia un camino En la poesía Y el psicoanálisis En aquel momento Era liderado por hombres Pero 48 años después Es un movimiento Científico-cultural Liderado por una mayoría De mujeres Poetas y psicoanalistas Que encaminan su progreso A una experiencia escritural Donde la mujer También tiene Un modo de decir Esta publicación Es testigo De un ritmo A veces rápido A veces enlentecido Donde el discurso Que habla De lo femenino También da cuenta Del trabajo Que supone Para ella transformarse Un curso Que se impartió En el año 2010 En colaboración Entre el grupo 0 Y el instituto Universitario Mediterráneo De la Universidad Complutense de Madrid Que en 2012 Se transforma En esta publicación Escrita Y que en el año 2019 Es presentado públicamente Cuando se edita La segunda edición Mujer tenías que ser O mujeres tenemos que ser Todas y todos Cuando nos abrimos A la posibilidad De dejar nacer Y crecer algo nuevo Otras formas De educar De convivir De gobernar Sí Es necesario Y lo hacemos Entre otros Siguiendo el camino Que otros Y otras Antes que nosotros Dejaron inscriptos En la historia De la escritura La historia De las ciencias Es tiempo De seguir Trabajando Y avanzando Para que lo femenino Tenga el lugar Que se merece En la historia De la humanidad Y seamos humildes Agricultores Que ponen las semillas Que serán brotes Y a su vez Tendrán otros brotes Tomando los versos Del poeta Por la mujer Por la poesía Por la ciencia Y por la humanidad Gracias Yo quiero poner Una nota discordante Leyendo un poema Que es un caso clínico Donde una mujer Me confesó Lo que está escrito En el poema La mujer y yo Creo A ver Creo que es este libro O no sé si es ese Me parece Al sur de Europa ¿Dana? Desenrolla el cabrio rojo Por favor ¿Qué? Ahí abajo ¿Por qué no lees este poema? Es un momento De creación infinita Estoy a punto de morirme ¿Eh? ¿Qué? La actriz Estoy a punto de morirme ¿Qué quiere leer? Está a punto de morirse Dice del poema Porque ella lo interpretó Ah, sí, lo interpretó Me acuerdo que fue la actriz Es un momento de creación infinita Es un momento de creación infinita Me dijo Estoy a punto de morirme Mientras gozaba poco o más o menos La vida con ella era un iridio de sueños Teníamos grandes peleas Sobre todo el día después de haber gozado con exageración Cuando a la noche ¡Qué polvo, santo Dios! A la mañana siguiente Propiamente El calvario Al principio siempre quería matarla Hasta que un día pude comprender Que era su goce El que la mataba Cada vez que me causaba daño Yo, en venganza La hacía gozar El goce me sobresalta No puedo evitarlo Primero sufro Porque siento que me voy a morir Después Cuando me encuentro relajada y tranquila Toda viva Sufro Porque algún humano Me salvó El odio más profundo lo siento Cuando me doy cuenta Que se lo debo todo Un día Él me dijo Vagina funcionará Y vagina funcionó Después En la mitad de un polvo Me dijo con ternura La mujer debe poder decir Todas sus cosas Escribirlas Hacer de sus cosas La historia de la mujer De nuestro tiempo De nuestro mundo Después Me enseñó a amar el trabajo Y ayer la noche me dijo Ya eres libre Ya sabes escribir Amar Y trabajar Y eso es lo que necesita Una mujer Para poder producir Su propia libertad Escribir Para que sea posible La vida Amar Para poder construir El mundo En el cual Habremos de vivir Pensar Y trabajar Para que símbolo Y carne No puedan confundirse Nunca más Me encanta Dijo ella Con sorna La vida Que me propones Antes de abandonarme Y no te has preguntado Que a lo mejor Prefiero escribir La historia De nuestro amor Que fue lejano Imposible Y con el amor Seguir insistiendo Aunque nada Se pueda Del todo O bien Y trabajar solo Para poder Comprarte A mí Para decir verdad Le dije No me importan Mucho los motivos Ni quién habrá De beneficiarse Con lo que puedas Producir Solo quiero Que experimentes Esa virtud Del hombre De poder Con sus manos Modificar el mundo En cuanto a la poesía Y al amor Si fueras capaz De entender La fuerza Del trabajo Te daría Plena libertad Puedes escribir Mejor que yo Si lo deseas Y puedes amarme Todo lo que quieras Y si no te alcanza Tanta libertad Puedes escribir Peor que yo Y puedes amar Otros amores O condenarte A vivir Con los ahorcados O encerrarte En tu habitación Limpiando Los collares Y los aritos De oro Y planchando La brusita azul Y blanca Que usaba tu madre Antes de morir También puedes Si quieres Romper Todos mis besos Quemar Todas las cartas Hacer anicos Los bordados Del tiempo Y comenzar Sola Desde el comienzo Todo de nuevo Muy bien No, no puedo leer Sol No quiero voler Esto es un caso clínico Es verdad tras verdad Ella quería eso Y yo le daba eso Mi semen, mis sonrisas Latigazos Un día me pidió que la matara Y yo me lo pensé Al señor magistrado Le podrás decir que era el primer orgasmo de mi vida Y que esa emoción violenta me mató A mí no me lo digas Llévame una flor A mí, dame la opulencia de tus manos Pegándome Abriendo surcos de amor sobre mi piel Tu distancia viéndome gozar Eso quiero Las blasfemias al oído Para poder llegar Puta, puta, puta Hoy no te pegaré Y ahí comenzaba el gran concierto Los hayes de la bestia Se tragaban el alma La moral quedaba rinconada en la ventana Y la carne en su ética Más allá de mi goce Imponía la maravilla del dolor Su algarabía Un día me pidió que la matara Y yo me lo pensé A tus amigos puedes decirles Que no te amaba tanto Que me fui con un hombre Que permite el silencio Todos los amigos entenderán Me fui con un hombre Que amaba Con frenesí Todos mis defectos Nadie preguntará Por la que sólo goza Cuando sobre su piel El amor deja huellas Marcas que atestiguen Que estuvimos ahí Amándonos Éramos únicos en esa soledad Tú enamorado de mis gritos Yo del dolor Tu cuerpo no existía Sólo tu brazo firme Golpeando las nalgas de la muerte A tus amigos Diles que un día me cansé De tus modales delicados De tu timidez Que yo quería un macho a mi lado Que me obligara a amar Que me pegara siempre Y tú estabas lleno de palabras Tu brazo al pegarme Siempre templó Cuando tu brazo dejó de ser tu brazo Y fue el viento de fuego Del desierto La helada razón De los glaciares árticos Ese día gocé Ese día gocé Desde la marca al alma Ese día el dolor Gozó en mí como nunca Hielo sobre fuego Y no se derretía Era un cristal Que atravesaba el fuego Y al chocar con la piel Se diluía Al recordar Hielo y fuego Eran el mismo sueño Quiero que intervenga la justicia Que se abra un expediente Que se investigue Nuestro amor ¿Quién es el asesino? Tus manos que apretarán Mi cuello hasta el orgasmo O la tarde de otoño Donde ciegos Atravesamos las calles Del delirio Donde una gran maldad naciente Me hacía gozar ¿Quién es el asesino? Este pobre hombre sin destino Que sólo desea mi deseo De morir en sus brazos O la pequeña mujer Que invade su cerebro Cuando me llama puta ¿Quién el culpable? ¿Quién? Si cuando su brazo Se alzaba Omnipotente Contra el mundo Era la fuerza De su brazo Mi deseo Le digo no a la vida Para poder amarte Me hundo Entre las piedras amargas De tus universales reflexiones Esquivo bruscamente Caricias comprometedoras Y caigo Infinita En mi propia negritud Hoy Hoy no es el goce El que nos llama Hoy Es la muerte La que quiere gozar Pégame Soy esa puta Que siempre quisiste maltratar La esclava por amor Que siempre ambicionaste La mujer extranjera Y sin familia Que nadie reclamará Mátame Mátame Llénate para siempre De mis gritos De goce con la muerte Toma distancia De nuestro amor Pidiendo piedad Y mátame Haz como que juegas Con mi cuello Y rómpelo Desprecio tu cobardía Tu demencia varonil Y muero sin que me mates Sin matarme Muero Siembro en tu vida La duda La sospecha No me has matado No Y sin embargo Eres el asesino El que dio lobo a su víctima Mientras agonizaba Escríbeme un poema No te olvides Dibújame en la cara Una sonrisa eterna Pon tersura en mis pechos Y en mis nalgas La salsa de la vida No dejes de decir En el poema Que yo También te amaba A mis mujeres amadas A nuestras novias amadas Les dirás Toda la verdad Un día Me pidió que la matara Y la maté Y a cada una de ellas Mis amadas Le hablarás en secreto De nuestro amor Y del grandioso momento De mi muerte Ellas se volverán locas Y buscarán el goce Del dolor Y tú serás El asesino en serie Que la historia Jamás olvidará Ten un destino Pégame más fuerte Mátame Carmen se fue Carmen vino y a pedirme leer No me hacía caso ¿Qué? No me hacía caso No me decías nada Pensé ya no me quiere ¿Qué? ¿Cómo se hace? No me cuenta ¿Cómo se hace? Bueno yo quiero decir Antes de nada Porque si no No me quedo a gusto Que este libro Tiene 17 autores De los cuales 14 son mujeres Hay 3 hombres Como autores Un director Y otro director Y que Me parece muy bien Que la mujer Tenga esa cosa Con ocultarse Y no sé qué Pero también está El tema de la agrupalidad Que no hemos tenido en cuenta Porque hoy es muy conveniente Cargar las cintas Y yo estoy hasta los huevos Con perdón De todo el postureo Las huevas Hasta las huevas Huevos huevas ¿Eh? De todo el postureo Que significa Hay la mujer reprimida Hay la mujer no sé qué De acuerdo Como ha dicho La doctora Pilar Rojas Que hay trabajos Por los cuales Se pagan menos Las mujeres Que los hombres En la igualdad Pero también Hay mucho postureo Y mucho machismo Y a mí me parece Que todo esta parafernalia Que se está montando Me parece Hay pobrecitas Hay pobrecitas Hay una polla Pobrecitas Levántate todos los días Trabaja Perdón por los Televidentes Esto es que Un pollo En fin Como decía No sé quién Yo no tengo nada En contra de los hombres Mi padre fue un hombre Mi marido es un hombre Usted es un hombre Sí Sí En fin Comencé a darme cuenta Me interesa A mí me interesa mucho Dice Carmen La verdad Perdón Puedo llevar la canción Comencé a darme cuenta De que no era libre Nadie toleraba Que a los 61 años Amara el amor En lugar de hacerlo Nadie toleraba Que a los 61 años Todavía amara la libertad Que nunca había conseguido Ni yo mismo A los 61 años Puedo amar Mis deseos sexuales Y después Las tardes de domingo Me dejaba caer Me dejaba caer Como una flor marchita Para que ella Me pisoteara Y nunca Nadie Ni siquiera ella misma En su temblor Podía tolerar Mi resurrección Y yo me alzaba Y yo me alzaba Como los que saben volar Y ya tenía 61 años Y siempre me veía caer Pero la vida misma Es una sola Para todos Por eso Hubo días Que algo en mí No caía Ella Rezando arrodillada Y yo Alzándome en la frase Hasta tocar su alma Su vientre Su canción Ahí estaban las luces Y éramos todos ciegos Todos ciegos Nadie podía ver Más allá de su amor Nadie podía llorar Por desgracias ajenas Nadie podía dar comida Al hambriento Nuestra desgracia Se lo llevaba todo Nunca hubo justicia Entre nosotros Y jamás conocimos La libertad Somos un pueblo muerto Desde el comienzo Nunca hubo pan Así eran las frases Que ella recitaba Cuando valientes Hacíamos el amor Y nadie toleraba Que nuestro amor Fuera Ese suave galope Cibernético A los 61 años Casi sin piernas Sin ganas de volar Sin cabellos al aire Sin manos al unísono Grabando en tu cuerpo Las huellas del tiempo A los 61 años Cuando hacíamos el amor Todo era alucinación Verbo y locura Y lo peor de todo Era que nadie Podía soportar Ni siquiera Ella misma Que yo la mirara A los ojos Durante las comidas En el baño Un momento Antes de parir Hijo o poema Y la miraba A los ojos Cuando hacíamos El amor Y eso en verdad La enloquecía Y su goce Era magistral Y nuevo Pero nunca Pudo tolerarlo Un día Me lo dijo claramente No soporto Que a los 61 años Seas tan feliz Pero después aquí Hay otro poema Que habla del mundo A ver si te lo encuentro ¿Qué bonito? ¿Eh? ¿No? Que no es más humano Como el hombre Es el mundo A ver si se entiende Como el mundo No permite Otro tipo de hombre De lo que somos Que no existen más Las revoluciones De grandes Existen las pequeñas revoluciones Yo me puedo modificar Puedo ayudar a modificarla a ella Entre ella y yo Podemos modificarlo al señor Pequeños grupos Pequeñas comunidades No hay más grandes revoluciones Son pequeñas revoluciones Que se ejecutan diariamente El genoma humano ¿Sabes lo que es el genoma humano? No sé Hoy te escribo un poema Y te lo digo A mí La sonrisa No me la tocarán Ni el amor Ni la brisa Ni las ciencias Ni el arte Ni el humano genoma Que todo lo sabrá A mí La sonrisa No me la tocarán Ni el amor En su furia Que te toca Y te mata Ni la brisa O el aire De la rancia ciudad Ni las ciencias Ligeras Exactas Y arrogantes Ni las artes Profundas De alguna humanidad Y el genoma sapiente Del hombre Nos dirá De los seis mil millones Que habitamos La tierra Humanos Debería saberse Todos por igual Tres mil millones Ya están muriéndose Por la maldita Falta de pan Más Al pedir explicaciones Porque yo creo Que sobra el pan El mundo entero De poderosos Me respondieron Con amabilidad Que algunos mueren De sarampión La droga mata Dijo el ministro Y otros Se mueren Por diversión Los que no comen No es para tanto Un error muy pequeño En la distribución Y en cuanto al resto Los tres mil millones Viviendo y muriendo Siempre la mitad El genoma Supersapiente Del hombre Nos dirá Ese medio cerebro Que no podéis usar Es la mitad Del hombre Que se muere Por pan Esa doble vida La realidad Los sueños Es del hambre De la tierra Solo la mitad Si solo muriera La mitad Dice el poeta El hombre Llegaría A cierta claridad Mas lo que pasa Genoma amado Es que la culpa Nos matará El hombre actual El que se muere De su mitad Odia a los seres Queridos Y ama la paz Maltrata hasta La muerte O el dolor Sea mujer Amante O concubina Educa tan mal Lo que produce Que envenena A los jóvenes Para que nadie Le robe Su puesto de trabajo Su único trabajo Seguir matando A su mitad El genoma Infinitamente sapiente Al llegar a este punto Del hombre Nos dirá El hombre Vive enfermo Y no se curará Para poder curarlo No alcanza la mitad Unidad Los actos Poéticos Son más Perdurables Que las manifestaciones Yo estaba encantado Esta mañana De festejar El día de la mujer Trabajadora Que además No es el día De la mujer Es el día De la mujer Trabajadora Yo estoy confundido Sí, sí Es el día De la mujer Trabajadora Ya no se dice Ahora se dice El día de la mujer Sí Lo quitaron ¿Qué? Que quitaron Trabajadora Amenaza Quitaron Ah Ahora dicen Sí, bueno Pero viste Freud decía No todas las neuróticas Son mujeres No todas Las mujeres Son trabajadoras ¿Entendés? Vale Que quitaron Trabajadoras No puede ser Estos lugares Dicen el día De la mujer Ah Mira tú Mira tú Mira tú Pero sin embargo Reivindican eso ¿No? La igualdad Salarial Bueno Vale No No Que yo creo que Lo que le hace falta A los pueblos Y a las pueblas Vamos a traquer El castellano De una manera Seguro que es cultura Educación Salud Salud No las cosas que reivindican Igualdad para qué? Porque Tienen que discriminar Igualdad para los salarios Igualdad para el matrimonio Igualdad para la tenencia de hijos Pero Mostrar Las diferencias Radicales Que existen Entre un hombre Y una mujer ¿Eh? Yo por ejemplo Yo sé que es muy difícil Para todas ustedes La niña ¿No? Y le digo niña Por la edad que tengo Ya tengo 80 años Puedo llamarle niña Hasta los 60 70 Puedo decirle niña ¿Eh? No, en serio Es Yo lo que aconsejo Que nada Ninguna mujer lo quiere Ni siquiera La que vive conmigo ¿Eh? Yo digo Una verdadera revolución femenina Es decir En el hogar Todo lo que se te ocurra Uy, que es que no ¿Viste? Que es que no No, no, no No sabemos Bueno, porque el hombre Dice todo lo que se le ocurre ¿Eh? ¿Cómo? Quiero esa igualdad Para la mujer Quiero que la mujer Pueda decir en su hogar En su trabajo Lo que se le ocurra Decirle a su amiga Si te seguís preocupando Vas a empececer antes que yo Decirle a su marido No seas pelotudo Porque estás una mujer argentina, ¿no? Claro Que No No estoy de acuerdo Con el partido ¿Cuál votas? Hubo una mujer Que luchaba por la Por el voto de la mujer Y había una Una Gran poeta Que decía que no Porque dice La mujer va a respetar Lo que vota el hombre Por lo tanto No es conveniente Que la mujer vote Porque va a haber Más votos masculinos, ¿no? De cualquier manera Después votó Por el Por el voto femenino, ¿no? Padre y madre Son buenas cosas En la infancia Tengo que estar agradecido Por ejemplo La señorita Fíjese ¿Qué edad tiene la señorita? Yo ¿Sí? ¿Usted? 18 ¿Cuánto? 18 Se llevó a los 18 Quiere decir Que su papá y su mamá Fueron buenos Ahora se tienen que ocupar De otra cosa Su papá y su mamá Ya hicieron el trabajo Fíjese esta señorita ¿No? ¿Cuánto edad tiene usted? 40 Bueno, 40 años ya ¿No? La papá y su mamá Son dos personas buenas Casi viejas para usted Que usted tiene que Tratar amablemente Que el padre y la madre Que le hicieron daño Ya no existen El padre y la madre Que te hicieron algún daño Ya no existen Ahora son dos personas Ancianas que hay que cuidar ¿Qué es el mamá? No sé por qué me dirigí Empezamos No sabemos Me salió del alto Claro, ¿no? En China A mí China no me gusta Porque hablan chino Pero en China Si no vas a visitar A tus padres adultos Viejos Tenés multa Tenés la obligación De ir a visitarlo Una vez por mes Una vez cada dos meses Si pasan dos meses Sin visitarlo Te aplican una multa ¿Entendés? Está bien Vos podés decir Bueno, pero es por ley Bueno, bueno Pero la tuberculosis En Inglaterra Se curaba por ley Los pacientes No querían Inyectarse la terramicina Y... ¿No? Entonces la policía Iba Por las casas De los que tenían Tuberculosis Golpeaban la puerta A la mañana Y le inyectaban La terramicina ¿No? Es decir que se hizo De una manera policial Pero se terminó La tuberculosis En Inglaterra ¿No? Bueno El psicoanalisis Es más difícil Porque no poder Obligar a las personas Que se psicoanalicen Si no tenés ganas De psicoanalizarte No te psicoanalizas Ni amenazas Que es un genio Pero... Tenés que tener ganas Si no tenés ganas ¿De qué estás hablando? De la tuberculosis ¿Ves? Como es lindo Hacerse el distraído Porque así La persona Mira a una persona Normal Se distrae Se olvida Tiene el principio De ahí seis menos ¿No? Estás perdiendo La memoria ¿No? Es conveniente Que el otro No te crea Demasiado bueno Siempre Alguna cagadita Tenés que hacer Para que te respeten Porque si no hacen Porque si no hacen Ninguna cagadita Te envidian Que es terrible Debes encontrar Alguna cagadita Para que te respeten ¿Eh? Sí, señorita Yo le preguntaba Ella se preguntaba Que los prejuicios Hay prejuicios Hacia los niños Prejuicios Hacia los mayores Prejuicios Hacia las mujeres Digo que al final Es como si Estuviese creado Para un tipo de Para hombres Entre tanta y tanta edad Si yo fuese Director de personal Y tomaría Dejaría entrar O no entrar Al trabajo A persona Lo único Que me fijaría Sería ¿Cómo tratas A los niños? ¿Cómo tratas A tus menores? A tus mayores Y a tus iguales Y ahí En esas cuatro preguntas Está el hombre ¿Cómo tratas A los niños? ¿Cómo tratas A sus subordinados? ¿Cómo tratas A sus iguales? Y ¿Cómo tratas A sus mayores? A eso se reduce El hombre Bueno El hombre Y la hombra ¿No? No, no No jodamos Con eso que es Es más bonita La mujer Lo que no entiendo Es por qué están Tan enojados Con iglesias Porque sacó un cartel Y dice El hombre vuelve Y eso es machista No lo entendí eso ¿Alguien lo entendió? Yo creo que Porque estuvo Tuvo hijos Sí Y estuvo cuidándolos Y volvió a la política Hace poco Y tenía todo Destruido Porque cuando Bueno Hay un lío en Podemos Que madre mía Del cartel Decía vuelve Y él En la En la Decían La Él En rojo Decían que Cue Él Vé Y él Que cuando Volvió a la Mujer De la Baja De maternidad No hubo Cachismo Sí Un poquito De vino Un poquito De vino Que te tengo Cosas terribles Sí Un poquito De vino Un poco De fin Deja similar Dijiendo Ha vuelto Ella Llegaron a decir Que era machista Que el hombre Se entra en el metro Con la pierna abierta Que eso era machista Pero cambiaron La del nombre Del partido Yo le hice una broma El otro día A una mujer joven Que me vio viejo Y me dejó pasar primero Entonces yo pasé Y así de costado Le dije machista Claro Porque Resulta que Si un hombre Le da prioridad A una mujer Para pasar Es machista No Estamos perdidos Estamos perdidos Bueno Un señor hace poco Nos pidió permiso Para decirnos Un piropo Mirá vos Qué bueno Le puedo decir Un piropo De cual tipo Si no se ofenden Si no se ofenden Le puedo decir Un piropo ¿Le puedo decir Un piropo? Nos dijo De tal palo Tal astilla Una cosa Muy altos Alejandro Si no Lo trae una chica Se enojó Porque le dije Qué teta Para un par de huevos No Como diciendo Que la teta Era más grande De los huevos Se ofendió Eso Lo dice al tamaño Por favor Yo soy una persona Sí Ahora yo Yo también Tengo ¿Qué es esto? Hay de huevo Dejame en queso Y la dejame en queso También Con el tabato Y sin queso Está bien A mí me gusta Mecla Dejame en queso Dejame en queso Quiero más de esto Yo A mí no A ver Cruz ¿Cuál tiene? Acuario Acuario No sale en la diapena Se la da ¿Qué hacen tantas mujeres A tu alrededor? Me preguntó uno Pregúntelo a la tita La luna Usted Le preguntan a ti ¿Le tienen miedo a las mujeres? Sí Sí, un miedo Se hacen los machos Cuando en realidad Frente a una mujer Uno es un niño Siempre está la madre Detrás de una mujer Bueno Que últimamente Mucho respeto por la madre No se entiende No se oye a uno Que la cortó Toda Será que uno Se la comió ¿Te enteraste? Aníbal ¿Han sumado? ¿La mamá? Pero yo la mató Se la iba comiendo Se la iba comiendo Y al perrito Le daba de comer al perro ¿Alguien quiere más pelo? ¿Se la mató? Hablando de perro No se la comía, ¿eh? Se la comía a él Y al perro le daba Es la vencata de los niños, ¿no? Porque la pura que se llama De mil años Les pegan a los niños Los más tratan Se los fuegan Los tiran por la pura Tiene que acontecer La venganza de los niños Tiene que acontecer Lo hace terrible Yo creo que los niños Son peor tratados Que la mujer Sí Sí Pero además Un niño no se puede defender Claro La otra raza Que no se puede defender Es la de los ancianos La gente más o menos De Inmedia Ya está perdida La vida Hay mucho maltrato De los mayores ¿Cómo? Los derechos de la ancianidad Junto con los derechos del niño ¿No? Si van En una cierta política Sí Pero como no entran En la producción El sistema capitalista Lo cuida poco Porque no entran En la producción Más te voy a decir La seguridad social Mejor del mundo Es la israelí Porque te cuida Porque después Te manda a la guerra Los países en guerra La seguridad social Es muy buena En el himno Del grupo cero En el carnaval 2004 Dice que se les cobraron Impuestos Para llegar A los 100 años Claro Para la educación A ver Por favor A ver Vení Te amamos Vení Vení que te amamos A ver Siempre me aman Cuando llevo sándwich ¡Ah, te diste en cuenta! No, madre en tu triste A ver El masculino de hembra Siempre Muy bien ¿Y el femenino de macho? ¿Macha? Macha, muy bien Estás aprendiendo El nuevo café El café El café Qué distorsión El café Y la café Lo que yo les explico Lo que yo les explico a ustedes Es muy difícil de explicar Que la palabra hombre Incluso a la mujer Es muy difícil de explicar Por eso es más fácil Por eso es más fácil Es decir El hombre y la hombre ¿No? Cuando la verdad La palabra hombre Es anterior a todo feminismo Y a todo machismo Incluye a la mujer y al hombre Pero eso es difícil de explicar A la gente La gente Los gobiernos Los jefes Que prefieren las cosas fáciles Y las cosas fáciles Siempre se imponen ¿No? Sí, además Como si simplemente Por hacer eso Ya que fuera feminista ¿No? ¿Cómo? Que además Ah, que por decir Exacto Y si no lo dices Pues ya eres machista A todos los miembros Del grupo cero Las miembras Y también a las miembras No estoy muy de acuerdo Pero debe ser Para desviar la cuestión ¿Bien? Para desviar Para desviar la cuestión Para que no se discute Eso no modifica ¿Cómo? Que no modifica nada Nada Deja todo como está Sí, pero hace ruido ¿Hay alguno que vino Por primera vez aquí? ¿Sí? Sí A ver Bueno Pueden elegir un libro Y llevárselo De regalo Solo la primera vez Y solo un libro Es una costumbre Ay Dios mío Por favor Cuánto he sufrido Sí Bueno ¿Qué va a preguntar? Le voy a preguntar sobre Marte Marte Bueno Que los últimos datos Reciente, reciente, reciente Parece que en Marte Hay restos Hubo Hay Hay restos O sea ¿De qué hubo civilización? De estatua Hasta un sarcófago encontraron Y encontraron Estatuas de hombres Estatuas que De hombres parecieron a nosotros ¿No? Se ríe aquí Parece que Marte Sufrió un ataque Fue atacado por otra civilización Quiere decir Que tenemos que tener en cuenta Que no solo en Marte había vida Sino que había En otro planeta más había vida Porque los cráteres Que están formados en Marte Los están investigando Hace 40, 50 años Y no son producidos Por la naturaleza Son producidos Por armas de destrucción masiva ¿Qué quiere decir? Y te reí, claro Armas Armas Si la de destrucción masiva Era la de Bush Si Dicen los científicos Que esos cráteres No pueden ser producidos Por ningún elemento natural Ni por un rayo Porque primero se pensaba Que la electricidad De un rayo Podría haber Hecho las grietas Que hay Que no Que no Son Grietas profundas Hay una que es más alta Que el cañón del Colorado Son grietas profundas Entonces dicen Los científicos Que son Fueron Que Marte fue atacado Con armas nucleares Y que claro Desapareció La civilización En Marte Y además Esto está avalado Porque Hay agua subterránea Quiere decir Que hay vida En Marte Hay agua subterránea Con microorganismos Mira Tanto que hay Unos científicos Que dicen Tenemos que hacer Son un poco exagerados Pero bueno Yo lo digo Tenemos que hacer Con Marte Lo que solo se trata Terrestre Hicieron con la Tierra ¿No? No era del todo Habitable la Tierra Hace 50.000 años Tras 80.000 años 200.000 años Fueron haciéndola Habitables Entonces Estos científicos Dicen Que con Marte Tenemos que hacer Lo mismo Hicieron con la Tierra Así Hacerlo habitable A Marte Y lo van a conseguir Ya mismo diremos Voy a Marte Se lo pueden decir Ya en el Y tenemos que pensar Es ilusorio pensar Que somos los únicos Habitantes del universo Hay 300.000 planetas Escuchan las cifras 300.000 planetas Que puede haber vida Que son como la Tierra Con oxígeno Con la atmósfera Con 300.000 Pero están lejos ¿No? Están en las conchas Están lejos Muy lejos Pero bueno Pero Puede haber habitantes Lo que pasa Que eso atenta Contra el narcisismo Del hombre Que hemos visto Que no lleva muy bien Eso que Hace esta Su pequeñez Están trabajando Hubo tres heridas narcísticas Esta sería la cuarta Claro Que no era que el Sol Giraba alrededor de la Tierra Sino que la Tierra Giraba alrededor del Sol Fue primera herida De narcisística Después del psicoanálisis Fue otra herida narcisística ¿No? ¿Por qué? Porque lo mejor de mí Pasa fuera de mí No dentro de mí Porque sin el otro No existo ¿Entendés? Y el marxismo Si se lo toma Con Con cierta mirada También Porque produce La posición de clase No depende de mí La posición de clase Es otorgada Desde afuera Si ¿Estamos considerando entonces Que el marxismo Es una posición de clase? ¿El qué? ¿El marxismo Es una posición de clase? No Es Es un desvarío Es un desvarío No 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 Yo me pregunté Varias veces Si la mujer No era una clase Diferente a la del hombre Lo que pasa Que era Muy joven Y ahora pienso Que eso era un error Porque también Porque la mujer Porque también la mujer Proletaria Burguesa Lumpen ¿No? Tienen las mismas categorías Que el hombre Está la sobredeterminación económica Y la sobredeterminación Sí Dependemos de dos sobredeterminaciones Que además no manejamos ninguna de las dos El hombre es como dice el poema ese Que dice La gente nos ve volando Pero somos juguete De un viento Más poderoso Que nosotros Que nos lleva Pa' aquí Nos lleva Pa' allá Eso es lo que nos pasa ¿No? Que para mantenerse En una posibilidad Que se es muy fuerte Hay que estudiar mucho ¿No? Sin estudios Sin escrituras Sin escrituras De otros Es imposible Soportar la realidad Que no solo Hay que leer Para no volverte A isémico A los 40 años Sino que hay que leer Porque leer Mirá Yo me comía La novela de teatro Cuando era joven Viaje a Italia Con 130 horas De teatro Me compré Antes de viajar Compraba como un loco Una de teatro Y me la llevé Y me la leía Y menos mal Que se ve La sobre teatro Porque una vez No comía Comía patata Con agua Que comer patata Le echas agua Y te engordas ¿No? Te satisface Y después me tiraba La cama a muerte Y me leía La sobre teatro Y la sobre teatro Lo que me entusiasmaba Era que era una vida Vivida por otros Que yo no había vivido Y que me la comía En la lectura En tres horas Me comía la vida De un hombre La vida De una mujer La vida Fue la época Donde leía Manza la Cruz Linda obra Que linda obra Esa Una mujer libre Una mujer libre La tipa estaba Súper enamorada Del hombre Entonces cada día Que se iba a trabajar Hacía una raya En la pared Diciendo Otro día más Cada vez que iba a trabajar Y un día El hombre La vio tan enamorada Del boludo Que le propuso matrimonio La tipa No hizo la marca En la pared Y no volvió Nunca más Y se ama A lo que no le pertenece Del todo Cuando algo Le pertenece Del todo Desprecia Esto estoy dispuesto A decirlo En una conferencia Feminista Machista Lo que sea Es así Por eso Que yo aconsejo A los muchachos Que me vienen a ver A los hombres Que me vienen a ver Que de vez en cuando Le digan que no A la mujer En tontería Para que ella No se enoje mucho Pero que ella Entienda que existe el no Hoy patata frita No Hoy no quiero Pero como no querés Si siempre comés patata Estoy desganado No quiero Que ahí no puede haber pelea Porque No Y además Hombre presente En cada niña Niña presente En cada mujer En cada hombre El consejo es Al amante Sea hombre o mujer Hay que hacerle Una escena de celos Cada 3, 4 meses Porque todo el mundo cree Que si tengo celos Estoy enamorado Todo el mundo Todo el mundo Hasta ustedes Cuando ella me hizo Una escena de celos Yo me hincha Un poco la pelota Pero Me hace bien Pues mira Mira que enamorada Que está esta Hay un cuento Que tengo yo Que dice Me da vergüenza Porque Ella Es inestable Entonces el hombre Lo que no soporta A la mujer Es la inestabilidad Pero cuando soporta La inestabilidad La puede dominar Perfectamente Tiene como botones Decís una palabra Se ofende Decís otra palabra Se pone contenta Decís dos palabras juntas Y ya está enamorada ¿No? ¿Cuánto tiempo? Tiene botones ¿Cuánto tiempo le llegó a ser? Si estudias a los hombres También los hombres Están en botones ¿No le pasa? Que no somos estudiados Somos repudiados Claro Como si al hombre Se le comprendiera Y a la mujer Como no se la comprende Se la estudia Aunque No, pensé Que ¿No? Sí No sé Yo estudié a la mujer No sé Si los hombres Estudian a la mujer Pero son que son Mieraganes Más allá de la guerra Que hacen con entusiasmo Muy pocas cosas Hacen con entusiasmo Muy pocas Desde tiempos ancestrales Doctora Ahora se lo tienen que comprar Ese cuadro Eligió el cuadro A ver, a ver ¿Cuál es? Uy, lo eligió con el culo Es buenísimo ese cuadro Es una cosa homosexual La guerra ¿Cómo? No es una cosa homosexual ¿Qué cosa? La guerra Yo por lo menos veía A los chicos Que se pegaban entre ellos Ahí haciendo Sí, pero un poco brutal ¿No? Ahí Hay homosexualitos más Otra manera No, es brutal La guerra es brutal 500.000 españoles Se fueron de España A Francia En la época de la 500.000 Bueno, está bien Un millón que murió Un millón que murió Después de la guerra ¿Qué? Un millón que murió Después de la guerra ¿Qué cosa? Un millón murió Después de la guerra Después de la guerra La hacen necesaria Los productores de armas ¿No? Ustedes eran Un negocio En la famosa guerra De Irak E Irán Antes de la invasión Y qué sé yo Estados Unidos Le vendía armas A Irak Y le vendía armas A Irán A pesar de que tenía Un veto De negocio Tenía un veto De venta de armas Y vendía armas A Irán Y a Irak A los dos ¿Cómo hacen ahora? Hay 360 guerras En este momento Hasta España Vendió armas 360 guerras Sí España Vendió armas Va a ir contra país Ciudad contra ciudad Capital contra No Después de que derroquen Amaduro Nos vamos a dar cuenta El bien Que le estaba haciendo A los pobres Muy interesante ¿No? ¿Te parece que lo derrotan? No, no me parece Pero como todo el mundo Está de acuerdo China dijo Que no le gustaba La intromisión De Estados Unidos Y Rusia dijo Que va a apuntar Los misiles A Nueva York Por ahí no hay guerra Por ahí no Es una guerra mundial Es una guerra mundial Porque El tipo Será un dictador Pero es un presidente Votado en elecciones Es un presidente electo El otro es un loco Que se declaró presidente En una plaza pública Bueno Está Lluvera Que hoy no está El juez Que a veces viene Con nosotros Nos dijo Que Según la ley española Según el código Peral español Cometió 4 o 5 delitos Que merece la cárcel La En España Lo que hizo Ese tipo Sería juzgado Por 3 o 4 motivos Según la ley española Delitos graves Contra el Estado Delitos graves Contra el Estado Hay personajes Muy interesantes ¿No? Más allá de que uno Esté de acuerdo Putin por ejemplo ¿Sabes cómo Fentecosti era mujer? Cabalgando Con el cuerpo De policía montada Que son todas mujeres Cabalgando ahí Con todas las mujeres Vestidas de militar Y la policía montada De Rusia Eso es simpático Por más que el tiempo Sea hecho El mundo es heterogéneo Tenemos que acostumbrarnos A A A La heterogeneidad A la Dificultad De entender La diferencia Después Es cierto Que hay personas Que merecen La cárcel Y la muerte Y el desgollamiento ¿No? Por ejemplo Esas personas Que usted está enterada Que utilizan Pesticidas Mortales Para el hombre Para cuidar A los Bichos De la planta Son pesticidas Mortales Para el hombre Ay, ay, ay Dios mío Bueno, y a la política ¿Cómo? Bueno, pero estamos En un momento A ver, a ver Estamos en un momento En que hay mucha gente Interesada En reducir la población En reducir la población Con pesticidas Pero bueno También hay mucha gente Que ha decidido No vacunarse Y eso también Forma parte Y cuando hablaba De las vacunas Pues esto es el tipo De mortalidad ¿No? Volver a otro tipo De mortalidad Estamos en un momento En el que Hay un neomaltusianismo Un neomaltusianismo Sí, sí Como biología Que suma mucho Para el mundo Efectivamente Cuando en realidad Son pocos Sí, pero bueno Cuando en realidad Entonces se asusta Se asusta la gente Diciendo Vamos a ser No sé cuántos En el 2050 Vamos a ser Nueve millones De habitantes No habrá No habrá comida No habrá La manera de alimentarnos Y todo lo demás Cuando hoy El problema No es la producción Es la distribución O sea Pobre sigue habiendo A pesar de que se produce Y se tira La cantidad de comida ¿No? Sí, sí Entonces Bueno Acá en España Tenemos la fiesta Del tomate Le gastamos Cien mil kilos De tomates Que sería Ensalada Para un año De treinta mil personas Bueno Y eso todavía Es una fiesta Pero los que tiran La producción ¿Por qué no? Para aumentar el precio Para aumentar el precio Porque todavía Bueno Como ven El mundo que vivimos Es opaco Opaco Berto Arbeles decía Vivimos tiempos sombríos Y mirá En aquel momento Había pocos exiliados Sin embargo El tipo dice Cambiamos de país Como de zapatos Que es lo que ocurre ahora Ahora hay millones Y millones de exiliados Pero el tipo Cuando escribió Había tres exiliados Y escribió Cambiamos de país Como de zapatos La poesía Siempre denuncia Algo que va a pasar Escribe de algo Que está pasando Teníamos el cuadro acá Que ahora yo Me lo llevé A mi consulta Para observarlo En Guernica Que pintó Picasso Pero Que hizo Así Virginia Valdomino Yo no tengo caso Muy bien hecho Está Y lo estoy mirando Picasso Quiso pintar Lo que pasó En Guernica Pero lo que pintó Es el hombre actual El despedazamiento Del hombre actual La fragmentación Del hombre actual Es decir Que el arte Ilumina el futuro El arte ilumina el futuro Mañana tenemos Una presentación De un libro A ver De la poeta Malagueña A ver Laura López Mañana a las siete De la tarde Sí Laura López García Sueños de papel Mira lo que le puso Fue una simple Que reciba el aplauso Que mañana Después de la lectura Para esta parte Para esta parte Para esta parte Primer libro Primer libro de poesía Que bueno Quería decir Que sin los talleres Grupo Cero Sin tener un maestro Que te indique Que es un trabajo grupal Que no viene de la inspiración Porque es un trabajo de años Y que hay que mantenerlo Porque si no Uno pierde todo Lo hablaba hoy en la tarde Que hay que seguir Trabajando para la escritura Y ya que estamos En el día de la mujer Trabajadora Sin la escritura Es imposible Guardar un retrato En el cajón Es partir en dos La mirada Una adherida al horizonte Y la otra Clavada en el abismo Muy bien Nos espero mañana Como es de mal Además va a haber más comida Que hoy Eso es muy importante Chanquete Moquerone Sí, sí Oiga ¿Es cierto? Claro Gracias Gracias Viste la cara de asombro Que tenés en la foto Mirá Mirá la foto La cara de asombro No lo puedes ver Es que es bastante Se sacó la foto Mirando al libro Miraba al libro No lo puedes ver No lo puedes ver Buenas No lo puedes ver La cara de asombro Bueno, aquí dijeron Maritrini, qué bueno es reencontrarme con tan buena gente, olé, Maritrini. Are Juárez, qué bello, gracias, Jacintia. ¡Chacintia, mi amor! Buenas tardes. Bien, olé, Laura, bravo. Jacintia es un amor que tengo yo también. Pero nos besamos por internet. No poder, ¿no? Menos mal, claro. Y yo lo día fui a mi casa, y mi mujer lo tengo que estar problematizado. Y yo, mira, bella, ahí tengo un problema enorme. Una mujer de 35 años acaba de heredar una fortuna impresionante. 35 mil millones de euros. Pero, una cláusula de la cosa, dice que se tenía que casa. Y se quiere casar conmigo para heredar. Y yo, bueno, lo voy a consultar con mi mujer. Y yo llegué triste a mi casa, y yo. Y mi mujer me dijo, ¡eh! No te hagas el idiota, ¿eh? Y yo entendí, fui y me casé. Y así te dice, hola, amenaza, je, je, je. Je, 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 sí, je, je, te voy a dar, je, je, je. Carmen se fue, ¿no? Sí, sí. Y no nos contó ningún chiste, qué mala que... Pero Clemón Tronín nos puede cantar una canción porque dentro de siete días presenta su segundo disco. Muy bien. Son todas... ¡Qué nombre, que no soy toda tuya! ¡Qué mentirosa, qué! De la poesía, de la poesía, de la poesía. Bueno, ya sabré a quién se lo dice. Pero queda muy bien porque compras el disco y dices, ¡soy toda tuya! Hay que comprarlo, hay que comprarlo. Diez euros, ya está a la venta. Se puede comprar, ¿eh? Sí, sí. Es bueno. Sí, muy buena la canción en francés, el cantante. ¡Ay, qué linda la canción en francés! ¡Qué linda! ¡Que la campe! 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 ¡Qué gente creativa esta, eh! Estoy rodeado de pequeños monstruos marinos. Diez euros, señores, señoras. Diez euros. Busquen históricamente a ver si hay algún poeta con tantos poetas a tu alrededor y no van a encontrar. ¿Por ahí? No van a encontrar. ¿Por ahí? Sí. No van a encontrar. ¿Por ahí? No van a encontrar eso. ¿Ustedes? No van a encontrar eso. Sí. Si cierren las compuertas del arte habría 6 mil millones, 7 mil millones de artistas. porque quién se va a negar el placer de crear quién se lo va a negar lo que pasa es que están cerradas las puertas de la creación los estados los mismos creadores que te dicen que viene de la familia adiós no te vas en el momento que estamos hablando de que podés ser un artista estoy enamorada de este círculo yo aprendí de poeta menos mal que no me llamo un cuadrado me llamo un círculo dentro de todo femenino a ver yo no sé rien de la magie que transforma mi propia chair en verde yo no sé rien de la magie que transforma mi propia chair en verde en tombe en madrid fuyant ma patrie me llamo un círculo de la magie 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 Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Bésame aquí, tortúrame Bésame aquí, aléjate Mira mis labios desiertos para ti Mira mis ojos brillando para ti Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más ¡Bravo! En realidad es en música creativa En calle 2 de mayo Es que la escuela está en calle La Palma La entrada, hazle el auditorio en calle 2 de mayo Está un poco difícil ¿Dónde fue el otro día? Sí, es un poco difícil de encontrar Es un poco difícil la entrada No, ahí está en la palma, la derecha Es una, es una... Están a la puerta abierta Es con un guardián ¿En la puerta abierta? No, ahí está en la palma Sí, a la puerta abierta Sí, a la puerta abierta Sí, ahí está en la palma No, ahí está en la palma Ya, ahí pone... ¿Dónde la palma? En el evento Gracias. Gracias. Gracias.